Bien, Diosdado Cabello ha sido designado el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Ayer lo notificaba Nicolás Maduro, también actualizaba cómo era su gabinete. La arquitectura con la cual el oficialismo se maneja, y la que se ha manejado realmente en los últimos 11 años que han estado en el poder, y si sumamos los de Chávez, los 25 años al poder. Lo que sucede en Venezuela es ver cómo la misma gente va rotando. Sí, no, de acuerdo, uno siempre piensa, el economista aspiraría a ser ministro de Economía, pero esto no sucede en Venezuela, en el resto de países tal vez. Pero en Venezuela quiero mostrarle lo que ha sucedido en los últimos 25 años. Y ahora se reduce a una triada, sí, habría dicho Trinidad, pero me gusta más triada para describir en este momento. Maduro y la triada del poder en Venezuela, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Sí, Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, nombrado así ayer, Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ahora ministra de Petróleo, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y también jefe de comunicación. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que hoy están allí al lado del poder de Nicolás Maduro? Vamos a empezar uno a uno. Bueno, empecemos por Diosdado Cabello, tiene 61 años, en 1987 se graduó de la Academia Militar de Venezuela. En el año 1992 acompañó a Hugo Rafael Chávez Frías en el intento de golpe, ese primer intento fallido. Luego, en el 2002, se convirtió en ministro del Interior, Justicia y Paz, es decir, ya había ostentado a el cargo que actualmente fue, al cual fue designado ayer. En el 2002, presidente interino tras el golpe a Hugo Rafael Chávez Frías. Luego, 2009 al 2010, se convirtió en el ministro de Obras Públicas. En el 2010 continúa y hasta la siguiente fecha, 2012 al 2016, se convierte en el presidente de la Asamblea Nacional. Luego, en el 2018, el presidente interino tras el golpe a Hugo Rafael Chávez Frías, el pedido de captura por narcotráfico. Este pedido de captura a nivel internacional. Luego, vamos a conocer a Delcy Rodríguez, 55 años, abogada, asesora de Hugo Rafael Chávez Frías, el expresidente de Venezuela. ¿Qué más o quién es, además de quién ser, qué ha hecho Delcy Rodríguez en el 2002? Era ministra de Comunicación en el 2014, pasó a ser canciller en el 2017, presidenta de la Asamblea Constituyente. Esa asamblea creada justamente cuando la oposición ocupaba la mayoría de los puestos, según los votos obtenidos en ese momento. Delcy Rodríguez en el 2018 se convirtió en vicepresidenta de la Nación y en el 2020 en ministra de Economía. Fíjense cómo van pasando ahora de ministra de Economía, pasa a ser ministra de Petróleo. Es decir, la misma gente jugando a diferentes posiciones en la misma tableta de monopolio. Luego, Jorge Rodríguez, 59 años, psiquiatra. Esta es su profesión. Nos vamos directamente a lo que ha ejercido en el año 2002. Fue el presidente del Consejo Nacional Electoral. Luego, vicepresidente. Pasamos desde el 2002 a la siguiente fecha, para el año 2017, ministro de Comunicación e Información. Y en el 2021, el presidente de la Asamblea Nacional. Son las mismas personas que se han mantenido en los últimos años allí con Nicolás Maduro. Recuerde que ayer se daba también la notificación por parte de María Corina Machado, el comando con Venezuela, 20 con Venezuela, donde se hablaba de la detención de Perkins Rocha, el abogado y también compañero representante del comando 20 con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral.